Buenas noches. Gracias, gracias por los aplausos, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, por compartir esta noche cálida y maravillosa en este Club Clamores, donde siempre nos acogen maravillosamente a los artistas. Estoy aquí, fundamentalmente como invitada, hoy el escenario pertenece a tres músicos, tres artistas maravillosos, a los que voy a presentar para que recibáis con grandes aplausos. Los tres tienen muchísima experiencia en recorrido medio mundo, dejando su pasión, su talento, su hondura y su sensibilidad por todos los rincones. Quiero llamar al escenario al señor Antonio Calero. A la batería. Compañeros desde hace muchísimos años ya, amigos, compañeros de fatigas y de muchos gozos, y que esta noche, como de costumbre, pues nos va a deleitar con su buen hacer. Nuestro siguiente invitado es todo un maestro y para mí es un honor, porque esta noche compartiré escenario con él por primera vez, después de saber su larguísima y fructífera trayectoria, también una vez más desgranando talento, talento y más talento por el mundo entero. Y estará tocando el contrabajo. Quiero llamar al escenario al señor Miguel Ángel Chastán. Un placer y un honor compartir mi escenario con el señor Chastán esta noche. Y ambos, junto con mi siguiente invitado, van a compartir los temas compuestos por él. Un pianista de mucha hondura, de mucha sensibilidad. La primera vez que le escuché, casi, casi pude adivinar unas alas blancas, inmensas en su espalda. Eso es lo que consigue con su música. De una suavidad, de una hondura, de una energía y de una pasión bárbara. Quiero llamar al escenario al señor José Manuel Villacañas. Y los tres van a estar regalando los temas compuestos por este señor. Así que espero que pasemos una noche deliciosa. Yo quizá os vea allá para el final, en la segunda parte. Caballeros, el escenario es suyo. Adelante. Este micro no sé si te doy a la vista para ti. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ey! Muchas gracias.